Super buena I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine Let's start here friends A big chip or a black drone? Possibly even a black drone Black drone or a chip A chip A chip A chip and a medida 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 A bit A little bit un chipecito no un ladrón si muchachos un chiquitín amigos, ahí está miren por el bermito también si, si, se están comiendo con pinza con palito chino vamos a ver, tiene que tener más de 14 no creo que los tenga nada, se quedó en 13 amigos 13 pulgadas tiene 13 pulgadas señores para atrás trozos de camarones vamos a ver y si, ahorita se escuchó como un ladrón ¿me agarró? déjalo te lo estás diciendo te lo estás diciendo mira 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 ahí está ahí está ahí está ese sí está bueno y bueno hay que meterlo ahora sí te limpias de completo dos a dos me trabé en la mata y ya está ahí ya soltó igualito no, este está más grande este sí llega al 14 este sí llega al 14 no, no creo no creo este sí llega al 14 está raspando no, no, no mire el 14 está aquí está más chiquito hay que soltarlo le faltó un pedacito casi, casi para su casa sigamos cortaselo a la mitad ahí está ahí está sí, otro más mira, la tía también no, no eso es que está lo que es esto un rojito un rojitico un rojitico miren qué belleza es este amigos chiquitín miren esto amigos cuántas manchas tiene este rojo miren eso tiene cuatro por aquí bellísimo y dos más por el otro lado lindo para devolver lo que te digo cuando ellos están ahí ellos comen doblete amigos doble play no, no, no yo lo tengo aquí yo lo tengo aquí ahí está dobletes Ariel y yo y el mío también el mío está más grande el mío está más grande el mío está más grande amigos miren esto doblete estamos esperando vamos a medir este rapidito para soltarlo pero este no da 13 señores este vamos a devolverlo ahora mismo para no se lo sufrir y este tiene 17 y medio 18 18 18 18 18 señores 18 20 19 21 22 23 23 26 26 27 28 28 29 30 30 30 Sigamos Ahí está, buenísimo Buenísimo Eso fueron lisas, pero este está buenísimo, amigos Yo estoy por abajo, yo creo No, por aquí Este está buenísimo Este está buenísimo Este sí está bueno, Alan Vamos, vamos, nada está hecho Nada está hecho hasta que no Otro, otro Kichi, otro Otro grande Un poco Y Alan se ganó el premio gordo aquí Este está bueno Este es como 18 O 19 Igual 18 Para la casa Un anzuelo tan chiquito Unos camaroncitos de Walmart, amigos Vamos a ver Que enciendan el olorcito Para que vengan los grandes Esos Esos Son unos camaroncitos muertos Que ya tenían en la refri Y pues cuando llegamos aquí Se los tiramos Para atraer un poquitico más A los pescados A los pescados Bueno, a los peces Los pescados Los pescados es ya cuando los sacamos Los pescados Oh, está bueno Tiene la cuella, amigos No, está ahí Ahí está Ahí está Está bueno Un chip Un chip Esos Hay la pelota Esos son unos chipes Un chipes Esos son unos chiquito Vaya, vaya Un dron Un dron Un dron Un dron Déjame encender aquí Aquí está Esta muy chico Así que hay que soltar Muy pequeño Vamos a ver Esto es mas fuerte Si esta ahi Si esta ahi Si esta ahi Pero camino para adelante Esta bueno Esta bueno este si esta bueno señores Otro black drone Otro black drone pero no esta bueno Si si esta en medio Esta en medio Esta chiquito Esta a la 2 pero esta chiquito Esta esta ya en las 14 14 pulgaditas yo le tiro Si Ese si ya esta en las 14 Otro Otro No esta ahi Esta ahi Esta ahi raspando no? No 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 Mira vamos a soltarlo Vamos a devolverlo porque esta un poco apretado A ver Esta ahi raspando ahi masomenito Entonces lo vamos a soltar tambien Va de vuelta A ver A ver A ver Este si esta bueno Este si esta bueno Este si esta en medio A ver No tampoco Chiquiton tambien amigos Tampoco Chivichangui Igual Este si esta mas grande Este si esta en medio Este si esta en medio Este si esta en medio Este si tiene 14 y medio Este si tiene 14 y medio señores Lo vamos a llevar? Si 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 Que estan escasos Me he cogido de sorpresa aqui amigos Viene que ve uno Algo es un rojo Un rojo Como te lleva a la vara? No esta en medio Se el me lleva a la vara amigos Miren eso Algo que si tienen los rojos de aquí amigos casi todos salen con doble miren con doble lunar los he sacado hasta con cinco y seis lunares está muy chico hay que soltarlo está buenísimo ese está buenísimo y esa sería la despedida del vídeo amigos porque realmente ya hay que irse de aquí ese sí está bueno no, ese está en 17 ese sí está grande este sí está bueno buenote, buenote ese sí, miren, ahí está y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo, no olviden de suscribirse y darnos un like nos queremos amigos gracias